Después del COVID todo el negocio cambió en México, eso fue lógicamente, económicamente, yo vivía en Ciudad de México, horrible, o sea, bueno, también tuvo que ver con una tusa, ¿no? Tengo que aceptarlo. Tengo una relación de siete años con mi hermano, me caso en Atlanta, en Atlanta tuve un problema de violencia intrafamiliar, un problema de violencia, fui víctima de violencia doméstica, en medio de todo ese problema sí mi esposo fue arrestado. ¿Qué te gusta? Casi un año después. O sea, él pensó que yo regresaría, viví una de las navidades más amargas y oscuras de mi vida. He sido una persona de responder con golpes porque no aprendí a pelear jamás. Y yo me paso un fin de año detenido en Nueva York. Como te digo, mi familia ha sido siempre una familia bendesa. Siento que estoy yo sin tener plata para pagarla al cuarto, medio sopetea, como decimos en la costa, medio muerde una hamburguesa y la tira en su cajita feliz y la tira a la basura. Sacarla y que esa sea mi única comida del día, o sea, me ha pasado. Ahorita sí que siempre he estado loca, pero ahorita amárrenla. O sea, de recoger la colilla desde la calle y prender un cigarro que no sabrá Dios quién habría desechado. Es una palomita que para mí era importante poner, que es formarme aquí. Una deuda que tenía con mi inglés, que ahora estoy, mi amor, así que cualquier gringo, o sea, se quedó pendejo al lado mío, mi inglés. Talento, talento, ella es bonita, sano, es alimento para el alma, para el espíritu, siento que va a quedar una... ¡Ay, pelados, péguenme en la cara! Talento, 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 ella es muy bonita. Lo dice él mismo, lo dice él para que no digan... Péguenme en la cara, yo te lo dije, Giri, eran confesiones de verdad bastante... Dame en la cara con la mano mojada. Bueno, denme en la cara con la mano mojada o seco, como ustedes quieran, pero de verdad, este pelado, vea, bueno, lo estoy viendo de una manera súper más excéntrica de lo que... Sí, pero Mariah, yo ahorita cuando estuve lo de Thalía, hace como un mes y medio, tal vez, ya uno ve más normalizadas las pintas de que tiene... Son desarrollados, nosotros acá somos subdesarrollados. Aquí somos, pretendemos ser desarrollados. Es correcto. Lo que pasa es que nosotros le ponemos el prejuicio a la mirada, a eso simplemente hay que mirarlo. Pero yo sí espero, porque le ha luchado mucho, o sea, sacar comida a la basura, señores, no es un acto indigno, es un acto de supervivencia. Exacto. Y este pelado le ha luchado mucho de verdad, y yo sí espero que esto dé sus frutos. Pero lo que sí es indigno, uno no renunciar a un bici y tener que recoger la colilla. Bueno, pero así le somos nosotros. Para muchos era performático, para muchos era una transformación, para todo, pero está buscando ser su verdad, que lo que usted, ser humano, necesita ser en la vida es ser verdad. Y lo más importante es que dejes, lo que hiciste estuvo muy bien, deja de rodearte con gente que no le aporta absolutamente nada a tu vida, mi amor, sino problemas. Y violencia. Así que, mi amor, oye, se nos acabó.